Estamos dando sin miedo, haciéndolo como yo quiero Como buenamente yo puedo, así os tapo el agujero Le meto en crudo, os hago un nudo, basta ya de falfullero Sin razón de ser, no se puede vivir, sin ganas de trabajar, no nos podemos unir ¿A qué quiero competir? Estar en un sin vivir, si yo en verdad no tengo nada contra ti Y tengo que escribir, toda esta mierda pa' contártela, a ver si te enteras de una puta vez Haciendo música todos iguales, sonáis iguales, es lo que no queréis ni ver Ahora estamos en otro punto de este esquema, mira a través de mi esfera Si fumo, si fumo, desayezca, es que me marea Por eso que yo ahora he subido la polea, y no dejo que me lleve la marea Si me toca bailar a veces cola más fea, no importa si no toma el sol o no veranea Lo bueno de verdad es con quien te rodeas Me dejo llevar por lo espiritual, estoy cansado ya de la energía normal Que la mama en quien no quiera encontrarse, con gente mediocre es que no me gusta estar Tampoco me gusta mucho molestar, no vengas del estar, sin tu saber estar Porque lo estropeas, así me mareas Aquí saben todo tu historia, no sé qué estás hablando Chicos, vete callando Chicos, vete callando Chicos, vete cocinando Una nueva receta, en la obra maestra Con tornillos y tuercas, para la gente cuerda Olvida y recuerda, quien tira las cuerdas Caro como un cuadro, de Pablo Picasso A esa gente ni caso Yo voy caminando, sigo en mi camino Yo voy caminando, sigo en mi camino Yo voy, yo voy caminando, sigo en mi camino Estamos dando sin miedo, haciéndolo como yo quiero Como buenamente yo puedo, así os tapo el agujero Le meto en crudo, os hago un nudo Basta ya de falfulleros Sin razón de ser, no se puede vivir Sin ganas de trabajar, no nos podemos unir Pa' qué quiero competir, estar en un sin vivir Si yo en verdad no tengo nada contra ti Si yo en verdad no tengo nada contra ti Y tengo que escribir, toda esta mierda pa' contártela A ver si te enteras de una puta vez Haciendo música, todos iguales Sonáis iguales, es lo que no queréis ni ver Ahora estamos en otro punto de este esquema Mira a través de mi esfera Si fumo, si fumo, desayezca, es que me marea Por eso que yo ahora he subido la polea Si fumo, si fumo, desayezca, es que me marea Por eso que yo ahora he subido la polea Si fumo, desayezca, es que me marea Si fumo, desayezca, es que me marea Si fumo, desayezca, es que me marea